Hola amigos, Vaquita Política los saluda y amigos pues ya se están acercando los tiempos. Resulta que tenemos la pensión mínima garantizada en 2023 de $7,003 pesos. Pero como ya está cerrando el año, se espera que esta nueva pensión aumente nuevamente en 2024 y vamos a platicar de esto para quienes aplica, quienes la pueden recibir el próximo año. Bueno amigos, todos estos detalles los veremos ya a continuación. Quédense conmigo, vamos al video. Amigos, vámonos rapidito ya con este tema. Lo primero que ustedes tienen que saber si son afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social es su régimen de pensión. Si pertenecen a la ley 1973 o son ley 1997 y cómo lo van a determinar o cómo lo van a saber. Si ustedes, amigos, empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997, les toca o son ley 73. Y si ustedes empezaron a trabajar a partir del primero de julio de 1997, entonces son ley 97. Así es como se determina el régimen de pensión. Y ahora vamos a ver que, dependiendo su régimen, es la pensión mínima garantizada que les toca. Vamos a la información. Continuamos. Vamos a comenzar por este concepto de pensión mínima garantizada. Esta es información oficial del IMSS y dice... ¿Qué es la pensión mínima garantizada? Es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, publicado por el INEGI. Y bien, amigos, pues ustedes me dirán, bueno, vaquita, pero pues mi pensión no es de los 7,003 pesos que tú dices. Bueno, les voy a explicar que esta pensión mínima garantizada solamente se otorga a partir de que se tramita. O sea, cuando por primera vez una persona ya termina de trabajar y llegó el tiempo de pensionarse hasta los 65 años para pensionarse, es la primera vez en que les va a tocar esta pensión mínima en caso de que sus cotizaciones no alcancen para una pensión más grande. Si ustedes tuvieron sueldos mayores o muy buenos, bueno, ya se los determinará el cálculo de la pensión. Pero si sus salarios, sus sueldos fueron bajitos, no les pueden pagar menos que esta pensión mínima garantizada de 7,003 pesos. El salario mínimo en 2023 diario es de 207.44 pesos. Se multiplica por 365 días del año y tenemos un salario mínimo anual de 75,715 pesos. Esto lo dividimos entre 12 meses del año y tenemos un salario mensual de 6,309 pesos. A esto le vamos a sumar un 11% extra y así llegamos a la pensión mínima garantizada de 7,003 pesos. Para mis amigos que por primera vez se pensionen en el IMSS bajo la ley 1973 y que no les haya alcanzado para más, tienen garantizado este monto, 7,003 pesos. Y amigos, pues ya una vez otorgada esta pensión se va a actualizar año con año en el mes de febrero en base al porcentaje de inflación. Ya después ya no se va a actualizar conforme al incremento al salario mínimo. Y por eso es que todos ustedes que actualmente, amigos, ya tienen su pensión IMSS, pues no ven un crecimiento grande en su pensión. Si no crece, poquito, porque solo crece en base a la inflación. Como pueden ver, amigos, esta pensión se actualiza o se calcula en base al salario mínimo. Y pues esas son las buenas noticias que ya esta pensión mínima garantizada va a aumentar para el próximo año. ¿Por qué? Porque también el salario va a aumentar muy pronto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, aquí nos avisa esto el presidente para que nos vayamos preparando. Siente no se quiso comprometer, pero ya sabemos que en cada año desde su gobierno el salario mínimo ha aumentado un 20%. Entonces esperamos que este año aumente un 20%. Si no puede ser un 20%, al menos un 15%. Y si es así, en cuanto el dato salga, les podré actualizar este monto de 7,003 pesos, que se puede ir alrededor de 8,000 pesos. Será la pensión mínima garantizada próximamente en 2024, pero tenemos que esperar el aviso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya dijo, será a principios de diciembre. Ahí lo tienen amigos, pues así es, por eso les quise traer este video para que ya se vayan preparando, para que tengamos todos los datos y estaremos pendientes de la información que surja oficial de gobierno, por supuesto. Y les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye amigos, chao, besos, mua, adiós. Adiós amigos, bendiciones.